¿Qué tal inmortales? ¿Cómo están? Sean bienvenidos a un nuevo video y en esta ocasión toca una apertura de cristales Así es, la verdad es que esta serie les ha gustado bastante, la hemos estado haciendo cada sábado Y es cierto que está padre, ha tenido una buena aceptación, ya sea en mi cuenta o ya sea fuera de ella Los cabaliers y eso, la verdad es que les ha estado gustando bastante y pues ¿por qué no? Vamos a continuar con ella y estamos, esta vez, con Zombie 2582, el muchachote Fernando El que nos dice siempre, un saludo para mis amigos de la bestia 2.0 Y aquí los tenemos por fin, ya decía yo, de hecho, hay como cosas personales, digo Que muchas veces pensé, dije, me gustaría algún día poderle abrir sus cristales a este chico O poder platicar con los miembros de su alianza, que la verdad esto es súper cool Como, vamos, nunca se olvida de ellos, ¿no? Es algo súper padre que siempre los tenga presentes Supongo que es una muy buena alianza para él y están haciéndolo bien La verdad es que mis mejores deseos y que puedan seguir avanzando Pero ahorita, a lo que venimos Vamos a abrir sus cristales, probar suerte muchachos, a ver si es que nos puede ir bien Y vaya que tiene, tiene bastantes cristales este muchachote, ¿ah? Bastantes cristales, miren Si tan solo vemos los de Conquistador, los de, los gratuitos A ver, los de Conquistador hay que abrirlos para ir, para ir calentando motores, ¿no? Entonces vamos a irlos abriendo de 10 en 10 Hola, bestia, yo no sabía que daban personajes de dos estrellas aquí Vamos a irlos abriendo para calentar nuestros motores Y posteriormente que vean cuánto vamos a abrir del otro lado Digo, que ya vieron cuánto en la miniatura, ¿no? Pero, pero ya verán Vaya que les gustará A ver, a ver, a ver Igual comentarles una cosita por ahí Bueno, lo más seguro es que ahorita, en este video, en este primer video Es que yo cambié la, el diseño de las miniaturas Para que se viera un poquito más de, de lo cool, ¿no? Ah, mira, se nos formó un cata, qué chido La verdad es que estos ya no escasean No sé si se recordarán que hace unos meses teníamos una escasez horrible Por esos cristales, por esos cristales, ¿eh? Por esos catalizadores Pero ahorita, vaya que ya no escasean, ¿eh? Ah, vaya, ¿se formó otro? No digas Sí, se formó otro, loco Qué chido Creo que sí fue eso o fue otra cosa, no sé Pero es que como que vi de reojo Entonces no lo sé Eh, no, ya saben que las ofertas casi no pululan Oigan, que poca bromita, ¿eh? Ahorita llevamos unos días sin, sin ofertas ¿Uno nuevo? Oh, mira, un tres estrellas nuevo Qué chido Digo, no creo que tú requieras a los tres estrellas Vi que por ahí tienes perfil cuatro estrellas Y unos cinco estrellas también Entonces no creo que lo requieras Pero, pues, uno nuevo nunca cae mal ¿Estamos de acuerdo? Entonces vamos a seguir con esto, muchachos Vamos a ver, tienes premium por aquí Yo vi premium, o eran del otro lado Aquí está, vamos con el cristal definitivo Ya saben que aquí lo que quiero Es que toque un cuatro estrellas Evidentemente Porque tres estrellas Pues no, ¿verdad? Guácatelas ¿Por qué no aplicas la que me haces a mí Con mis cabalieres Y que te giras todavía más De donde te paras, eh? Digo, caba No es cierto, bebé, te amo A ver, vamos a continuar con esto Esto lo vamos a dejar para el final Sí, lo vamos a dejar para el final Porque según lo que nos salgan los cinco estrellas Lo vamos a abrir ahí Y miren Chon, chon, chon Chon, 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 chon Así es, muchachos 91 cristales premium Joder, ¿cómo es que pudiste juntar esto? No me lo creo Es demasiado, muchachos Es demasiado Ya abrí 10 Pero ¿qué está pasando? Creo que se está trabando mucho 20 años más tarde No sé qué está pasando, locos Ya saben que lo que yo quiero aquí Son puros cuatro estrellas Para ver si podemos filtrar Para otras cinco estrellas Estaría muy cañón, eh Deberían de tocarnos como Diez de cuatro estrellas Para poder filtrar Pero, pero Uno nunca sabe Estamos de acuerdo Entonces vamos a revisar Yo sé que se puede A ver, mira Ya van Son como mil horas No me lo creo No me lo creo Dale Otro más Otro más Otro más Digo Por lo menos tres estrellas Igual ya abrimos otro de cuatro ¿Quién sabe? Oigan, a veces Me quedo un poco sorprendido De las caras que hago Les juro que a veces Me sorprendo de eso Vamos, otros 10 Otros 10 Otros 10 Sí se puede Sí se puede Neta No manches Nah, quita, quita, quita Esa porquería de ahí Quiero puro 20 estrellas A fuerzas Vamos, vamos Papi Kabam Tú puedes, baby Tú puedes Echame unos cuatro estrellas Eso es todo, papá Les digo que nada más Hay que pedir tranquilos Relajados El señor El señor Kabam Claro A ver Muy bien Vámonos por otros Por otros 70 mil Vamos Opening 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 Ya me trabé Es que en serio Como que Como que Kabam Se queda así como en plan de Ahí voy Ahí voy Ya estoy llegando Ya merito En ese momento Se hizo el silencio Más incómodo Que pudiéramos imaginar Con la cara de drogadicto Del Crexen No me lo creo Oye ya En serio Ya abre Por favor Gracias Digo Para esto nos hiciste Esperar tanto Kabam Oigan ¿Ya vieron mi copetito? No es cierto No es cierto Vamos Rápido 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 Tenemos que recargar Al siguiente Porque tiene que salirnos Algo súper Buapetón Todavía nos quedan 50 muchachos Todavía hay Bastante apertura Rápido 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 Vamos Vamos Rápidín 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 Oigan En serio No sé si Sea porque no he actualizado Ah porque en este momento Que estoy grabando esto Ya sale una actualización En el iPhone Pero en el iPad Todavía no lo he actualizado Entonces no sé Si se está trabando Debido a eso No creo Porque si los está abriendo Se está tardando Pero si los está abriendo Entonces no sé Qué show No sé qué está sucediendo Muchachos Pero se está tardando Bastante Mira nomás Esos lagazos Mira nomás Esa tardar Yo creo que hasta En la miniatura Le voy a poner Ahí un signo Grandote De me estoy Trabando Oye ya Vamos Abre tu puedes Cabam Qué está pasando O sea Me vas a hacer cortar El video Y editarlo No muchas gracias Yo no quiero hacer eso Porque me tardo Más tiempo Vamos Papi Cabam Uno nuevo Aguanta 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 No me lo creo Nos vas a esperar Tanto para esto Papi Cabam Es en serio A ver ya Vamos Ábrelos rápido No me vas a hacer Esperar otra media hora Ah gracias 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 Caballero Como que Nada más había Como desconexión Rápido ¿No? ¿Cuatro estrellas? No Pues que no Que ya no nos va a dar Otro cuatro estrellas A ver Quedan Noventa Noventa y uno Perdón Quedan treinta y uno En teoría Si podríamos Lograr sacar Otro cuatro estrellas Muchachos Se supone que si Deberíamos de lograrlo No puede ser A ver Echame otros diez Muchacho Cuatro estrellas Capi Capi Cabam Vamos Cabam Tú puedes Ay no me lo creo Ah Perdón 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 No hombre Es que ya Contigo no se sabe En serio Un cuatro estrellas Por lo menos Porque me diste Tres En serio O dos Creo que eran Oigan Estos premium Cada día Me están haciendo Sentirme un poco Más mal La verdad es que Me están haciendo Sentirme mal Estos premium Me están dando Estrés Y me dan ganas De ya no abrirlos Porque no se Pero de repente Cabam nos dice No si te voy a dar Algo bueno Y luego nos dice No ya no Nada más será la finta Para que siguieras abriendo Pero no te voy a dar Nada bueno Estás loco tú A ver Diez Los últimos diez Deben de estar Vende Otro nuevo ¿Serán cuatro estrellas? Vamos allá A ver Chial Ya vámonos De aquí No puede ser A ver Espero Espero Cabam Que nos des algo bueno En los otros cristales Vamos a abrir Estos que nos faltan De tres estrellas Que yo creo que pues Si algo bueno Deberían de traer Digo por lo menos Que sean duplicados Todos Exacto Para que nos dejen filtrar Para ver si podemos Abrir otro cuatro estrellas Que no vi cuántos tenía No vi cuántos teníamos Ahorita Para formar otro Uh faltan 500 Loco No ya no Vamos a abrir Dos girándolos Muchachos Ya saben que lo que quiero Aquí es que toque Algo 100% nuevo Y a los otros Los abrimos de porrazo Que sean los cinco De porrazo A ver Uno nuevo 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 Ay esa cara que dice Oh bueno 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 Pues si es nuevo Está bien Está bien Está bien Me agrada Siendo nuevo No me molesta Ándale Y se para en 3 2 1 Chan 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 Oh buenísima Ah pero es duplicado Bueno ¿Cuántas veces Ya lo tenías duplicado? Oh bien Despertamos la habilidad La verdad es que Cuando son personajes así Si me gusta Porque este es bueno Que salgan dos nuevos Hola bestia Ya me imaginé un meme Con esa cara que acabo de hacer Buenísima Carnage y Killmonger Considero que son lo mejor Y Spider-Man también Me gustó Me gustó Oigan básicamente Estos cinco cristales Fueron del nuevo Bueno no Porque Carnage Fueron cuatro Está bien Perfecto Vámonos de aquí Y ahora sí Señoras y señores Es el momento más esperado De la noche Del día O de la mañana Vamos Por un cristal De cinco estrellas Si se puede No sé qué esperar No sé qué esperar En este momento Muchachos Lo quiero parar yo Pero la vez No quiero que se Vamos a pararlo Vamos a pararlo Por favor Si se puede Algo nuevo Dale suerte Este muchacho Me cae muy bien Es nuevo Al menos Pero No me agrada No 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 me agrada A ver Caban por favor Dame algo nuevo Por favor Bueno no 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 Dame algo bueno Cambiemos eso Del nuevo Por bueno Que me gustaría Que le tocara Es que no sé Qué personajes tiene Porque no Ya me quedan Ando ahí Usmeando en las cuentas Así que me gustaría A ver De los que han pasado Me gustaría Corbus Emma Venom No son muchos Son muchos Son muchos Definitivamente son muchos Pumere Qué feo En serio Qué feo ¿Por qué? ¿Por qué? En serio No entiendo Dales algo A mis hermosos Suscriptores ¿Por qué no les quieres Dar nada? Ah Y si tiene A ver A ver A ver Vamos a ver A quiénes más tienes Ok Quiero pensar Que lo que nos gustaría En las gemas Sería O una hábil O una cósmica Así que Realmente aquí En cuanto a gemas Cualquiera Es buena Cualquiera Pero Me gustaría Que le tocara Algo que pueda utilizar Ahorita Vamos a ver Bien Cósmica Cósmica Eso es todo Perfecto Ahora debo de decirte Que no te recomiendo Ponerse la Venom Es que es la verdad No te recomiendo Ponerse la Venom Mira Se la puedes poner Es cierto Se la puedes poner Pero yo diría que no La verdad es que yo diría que no Él sirve así Sin la Sin la Sin la dúplica Sin embargo Y si quieres Para avanzar rapidito Pues sí pónsela Si quieres sí pónsela A ver Vamos a ver Vamos a entrar a su alianza El muchachote Y él me comentó por aquí Que le mandaron unos saluditos A unas personitas Que andan por acá A ver Un saludo para su hermano Y tu sobrino Que fueron los que lo enviciaron aquí Qué bueno que lo hicieran Y de nueva cuenta Para sus amigos De la bestia 2.0 Un saludo para todos ustedes Muchachotes ¿Por qué no son 30? ¿Qué está pasando? Pero bueno Un saludo para todos ustedes Muchachotes Para ti Fer Yo igual Un saludote Mi Fernando Saludote para ti Mi bro Zombie 2582 Creí que también te llamabas Fernando aquí Pero está bastante bien Amigo Muchísimas gracias Por haberme dejado Abrir tus cristales Desafortunadamente No nos tocó algo bueno En los de En los de 5 Los de 4 Creo que nos tocaron Cosas buenas Nuevas Y en cuanto a La gema Estuvo bastante bien Así que amigo Muchísimas gracias Y para todos ustedes Mis inmortales Ha sido todo Espero que les haya gustado Que lo hayan disfrutado Y que se hayan entretenido Que ya saben Que eso es lo más importante Y si es que así fue Dejen su like Suscríbanse y compártanlo Para que más personas Los vean Los vean eh Para que más personas Lo vean Y sin más Los veo hasta el siguiente Cuídense Chau 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 Gracias por ver el video.